de la mañana de este jueves aquí en Noti 13 y vean nada más porque hay nuevas oportunidades para jóvenes promesas en el fútbol. Es por eso que se están abriendo nuevas escuelas de filiales a nivel nacional aquí en el estado de Chiapas. ¿Cómo estás Jesús Álvarez que es director deportivo de Atlas Fútbol, esta nueva escuela que bueno prácticamente va a llegar ya está aquí en el estado de Chiapas abriéndole las puertas a niños talentosos en cuanto a balompié de Chiapaneco. ¿Cómo estás? Alejandra, buenos días, muy bien, gracias. Como bien lo mencionas pues tenemos empezado empezar este lunes 23, arrancamos con las pruebas para que todos los niños vivan la experiencia de lo que es el Atlas, pero ahora aquí en Tuxla mediante una filial con un club tan importante, un último bicampeón que hemos tenido y que ha tenido jugadores que son, que tener esa ventana para nuestros niños y que puedan lograr alcanzar sus metas será importante para ellos. Jesús, ¿cómo se fue concretando este proyecto? Platícanos. Bueno, eso nace del cariño que le tenemos al fútbol junto con el maestro Stanley Valdés, platicamos el año pasado, nos comunicamos con el Atlas, hicimos las gestiones que tenemos que hacer y comenzamos este año con todo. Platícanos, ¿ya tienen iniciada la escuelita, tienen algunos niños ya inscritos? Ya hay algunos niños inscritos alrededor de 15 a 20 más o menos, este, y iniciamos este lunes 23 con una semana gratis para que todos los niños de Tuxla puedan vivir esa experiencia de lo que es entrenar a través de una filial de un club de primera división y ojalá se puedan inscribir más niños. Jesús, ¿qué es tan importante es que, bueno, padres de familia, a la media de las posibilidades, puedan buscar a ustedes como clubes filiales, pero sobre todo que busquen a clubes que están certificados y que van a ofrecer a bien ese servicio a los niños, sobre todo con los entrenamientos, con esas nuevas oportunidades que ellos pueden tener a futuro? Sí, es de vital importancia, sobre todo, por ejemplo, el head coach que es Stanley Valdés, es un director técnico ya certificado por la federación, que es algo muy importante hoy en día, para poder brindar una educación vital a nuestros niños en este ámbito de fútbol y también fuera de las canchas, pues tenemos que tener una preparación todos. Y a destacar, sin duda alguna, que aquí en Chiapas se tiene muy buen talento en el fútbol. Sí, claro, definitivamente el talento ha ido creciendo y de la mano de un club como lo es el Atlas, pues iremos desarrollándolo aún más. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes como cabecillas de este proyecto? Mira, ahorita nuestro primer objetivo es llegar al club de Peñoles, a este torneo que arrancará a finales de abril en la ciudad de Torreón, entonces una vez que se armen todas las inscripciones y los grupos que tenemos categorías desde la sub-5 hasta la sub-15, poder lograr empezar a enseñarles la metodología a los niños y poder llevarlos a este torneo que será en Torreón. Teniendo ustedes el semillero del Atlas aquí en Tuxtla, ¿qué posibilidad hay de que, bueno, el equipo que se encuentra en Guadalajara, pues puede en algún momento decir, ah, pues me gusta este niño, me gusta esta niña, quizás como están jugando y llamarlos, pues ya para que sean prácticamente parte de este plantel. Sí, la idea es empezar a formarlos y tendremos visorías durante todo el año de parte del club y también como al ser parte del grupo Orlea Esports, no solamente serían de parte del club Atlas, sino también del club Santos. Perfecto. Para apreciar más la información, vaya, estamos empezando el año y muchos padres y tutores estamos buscando, pues esas actividades para nuestros niños. ¿Qué beneficios tiene el fútbol para ellos? Bueno, tiene muchos beneficios y ya que como te mencionaba, la educación que buscamos para ellos es integral, no solo desarrollarlos en cancha, sino que lleven todos los valores del club, fuera de ella también. ¿Solo son niños o también pueden acudir niñas? No, son niñas y niños, es un torneo mixto, el club está abierto a ambos, como sabemos ahorita el fútbol femenil ha crecido bastante, entonces estamos abiertos a ambos géneros. ¿Las categorías serán mixtas o en algún momento abrirá una categoría solo femenil? Sí, se abriría una categoría femenil en caso dado de completar, pero en en distintas categorías de niños juegan de manera mixta, así que no hay ningún problema. ¿Cuál sería la invitación para los padres de familia para que quizás les quitemos pues en los aparatos electrónicos a nuestros niños, les quitemos de la televisión y los invitemos a realizar un deporte? Sí, la invitación para ellos será que a partir de este lunes 23 vengan a probar la experiencia de lo que es Atlas Tuxtla, disfruten a sus niños, que los vean correr, que los vean crecer y que desarrollen una una integridad mixta, ¿no? Perfecto, gracias Jesús por haber estado esta mañana con nosotros aquí en Noti13, ahí tiene los detalles de estas nuevas oportunidades para todos los pequeñitos en casa, para pequeñitas también, una actividad que al final del día se puede realizar en familia, que nos mantiene en forma, pero sobre todo con buena salud. Búsquelos, conozca este proyecto, pero sobre todo no se deje engañar, hay muchos vivales que ofrecen la luna y las estrellas y al final del día lo único que hacen es lesionar a nuestros niños, poner entera de juicio su talento y una tristeza en casa. Vamos a una breve pausa, volvemos con más noticias. ¡Gracias!